Cerna Producciones presenta Amado Cerna H소�員 Cerna 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 se ha borrado la cordillera El raro de la gachiva se ha borrado la cordillera Allá fue los bomberos con sus campanas y sus sirenos Allí fue los bomberos con sus campanas y sus sirenos Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula, el doce o la bandera Se quedó dormida y no, no apago la vela El cuarto de Tula, el doce o la bandera El cuarto de Tula, el doce o la bandera Se quedó dormida y no, no apago la vela El cuarto de Tula, el doce o la bandera Se quedó dormida y no, no apago la vela El cuarto de Tula, el doce o la bandera Se quedó dormida y no, no apago la vela El cuarto de Tula, el doce o la bandera Se quedó dormida y no, no apago la vela Se quedó dormida y no, no apago la vela Se quedó dormida y no, no apago la vela El cuarto de Tula, el doce o la bandera El cuarto de Tula, el doce o la bandera El cuarto de Tula, el doce o la bandera El cuarto de Tula, el doce o la bandera El cuarto de Tula, el doce o la bandera ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo también, yo también. 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 Yo también. Yo también, 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 yo también. Gracias por ver el video.